Un fuerte estruendo alertó a los vecinos de la colonia San Bernardino en la ciudad de Toluca. La mañana de este jueves, el reloj marcaba a las 8.39, cuando se registró una fuerte explosión por acumulación de gas a espaldas del Estadio Nemesio 10. La explosión se originó en un local comercial ubicado en la esquina de las calles Constituyentes y Felipe Villanueva. Seis personas resultaron lesionadas, entre ellas un menor de edad. Tres locales comerciales quedaron en ruinas. Además, seis domicilios y dos vehículos también presentaron afectaciones. Acaba de explotar algo aquí, no manches, pero cañón, cañón, estoy muy cerca. Algo explotó aquí, ven los cristales, Dios santo. Una cafetería. Ay, es de medida. Ay, es de medida. Ay, mamá, se está chido. Las autoridades investigan dónde se originó la explosión. Sin embargo, dueños de los locales vecinos sospechan que la fuga inició en la panadería. ¿Usted estaba trabajando ahí en la panadería? No, íbamos quedando. A un lado. ¿Su restaurante es el nuevo ese que está a un lado de la panadería? Sí, en el centro. ¿Ahí fue donde se generó la explosión? No, en la panadería. ¿Fue en la panadería? Creemos que fue la panadería. Cuerpos de emergencia de diferentes corporaciones se movilizaron para atender a los lesionados. Dos de ellos, el menor y su madre, fueron trasladados al Hospital Adolfo López Mateos de Toluca para recibir atención médica. La zona fue acordonada por elementos municipales y estatales para que bomberos de Toluca realizaran la remoción de los escombros. Las noticias en Emas. José Coahuila. Gracias.